El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, comparecía en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Afuera del recinto, un grupo de personas lo recibió con cartulinas y gritos de apoyo. A la salida, se fue entre empujones y gritos. En silencio, fue la llegada de Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, a su comparecencia de este martes 2 de agosto en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Llegó minutos antes de las 8 de la mañana. Prefirió evitar el encuentro con los medios de comunicación. Los 150 uniformados fueron dispuestos para las labores de seguridad. Rigoberto Salgado permaneció en una oficina con su grupo de asesores. Antes de las 11 de la mañana, inició el ingreso de los diputados que participarían. Está ya confirmado que Salgado está bajo investigación, y creo que tiene mucho que aclarar. Y esto, creo que tendría que verlo, insisto, Morena, con ojos de mucho más reflexión y no con la soberbia con lo que se han conducido hasta este momento. Vamos a escuchar qué va a presentar el jefe delegacional y vamos a ser responsables, después de la comparecencia, de un posicionamiento como tal de Morena. El PRI estamos sumados como fracción parlamentaria para pedirle al delegado que facilite todo lo que tenga que facilitar para que las autoridades pertinentes hagan su respectiva investigación. Queremos y exigimos una investigación a fondo, transparente. Queremos saber qué es lo que está pasando en Tláhuac. A las 11 comenzó el protocolo. Mientras sucedía, se reportó la llegada de autobuses para apoyar al delegado. Las personas consultadas negaron saber el motivo por el que venían. Cuatro horas y 30 minutos se prolongaron las preguntas y respuestas realizadas por los legisladores. Afuera del Salón Eberto Castillo, una nueva serie de cuestionamientos. Es una celada lo que vivimos. No hay ningún ánimo de resolver problemas. Hay una serie de circunstancias, de situaciones que son sacados fuera de contexto, que no han sido incorporados a ninguna carpeta de investigación. Se tiene toda la posibilidad, el deseo de difamar. Esto no conduce a nada. Y la celada era fijar el tema de la destitución, de la inhabilitación. Yo voy a seguir trabajando, no voy a pedir licencia. Y si tienen elementos para poder pedir mi destitución, los acataré. Pero es solamente una especulación. Un grupo de personas recibió con cartulinas y gritos de apoyo a Salgado Vázquez. Un avance lento hacia el vehículo en donde abandonaría el sitio. La negativa de haber tramitado un amparo. ¿Va a tramitar algún amparo? Se dijo que es un amparo. No hay ningún amparo. Eso es mentira, ¿no? Así fue como Rigoberto Salgado partió de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Eduardo Salinas para Imagen, Abraham Nava. ¡Rido! ¡Rido! ¡Rido!